¡Suscríbete! 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 La sociedad, Lola, porque estás solo La gente que me quita, porque me hipoquetiza Pero a ella, te da igual Lola, porque estás sola Hasta Lola, una amigura La sociedad, 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 Lo Umaan peel-a-%& siempre lo mismo y a la otra pasen para esta que no se lo diga nadie y al saber no se es un patán y no se lo desviará nunca esta situación siempre lo mismo mierda de noción todo este sábado que no voy a pasar y no hay ni casa hasta la ventana estoy ator, no quiero ser animal siempre lo mismo mierda de noción y no hay una y no hay ni casa por qué no hay y no hay pras No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.